La presentación del hilo digital, Dulce María Escalona, apuntes para una biografía. Este libro estuvo a cargo de la producción intelectual de los siguientes autores. El autor Igor Lama, coautor de la segunda edición revisada, corregida y ampliada de los libros de geografía para el subsistema de educación en el segundo perfeccionamiento, e igualmente ha trabajado el libro de geografía y de tecnología educativa para la educación superior. La autora Janet, con varios artículos publicados en revistas en diferentes universidades, además de haber participado como investigadora de este libro, tuvo a su cargo la edición de este. El autor Ariel, gestor del proyecto audiovisual que hoy se presenta en calidad de libro, también ha tenido una importante intervención en las investigaciones de campo. Y por otra parte, este autor es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, por su sigla UNIAC. Y el autor, Néstor Rey, importante su participación en la búsqueda de campo, y tuvo a su cargo la edición y corrección de todo el material iconográfico. Y es también este autor miembro de la Unión Nacional de Escritores. Una vez visto apuntes significativos de los autores, hoy también nos complace tener en esta presentación la intervención del doctor Cuétera. El doctor Cuétera fue recientemente reconocido por los 23 libros publicados en la red universitaria, por lo que recibió el reconocimiento por el autor más prolífero en esta editorial universitaria. Por lo que tienen nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, nuestro aplauso. Y si no, preámbulo, doctor Cuétera, ¿quién es mejor que usted para este polvo moral del libro? Bueno, buenos días. Primero quiero significar que se encuentra con nosotros la doctora Higdalegia Díaz-Masif, rectora de nuestra universidad, parte de su consejo de dirección, secretaria del partido, y tenemos a Hilario Santana de Arte, que para nosotros es una institución junta con este varón. Se me ha encomendado esta tarea y yo la he recibido con mucho temor, porque trataré de cumplirla con toda la responsabilidad, pero confieso que me embarga una gran tensión por tratarse de un auditorio muy conocedor del contenido que se aborda en este libro que nos van a presentar. Espero que sepan comprender el momento por el cual transito. Ante todo, deseo agregar que no es mi intención repetir aquí lo que con tanto lujo de detalles y profunda contenido científico está expresado en el texto. Solo aspiro, como alumno fundador del Varona, hace ya 60 años, ver algunas imágenes de la doctora Escalona que conocimos como nuestra primera directora en esta institución y su fundadora. Y como entre los presentes hay jóvenes que no la conocieron, les pido disculpas si entro en detalles demasiado explícitos. Es necesario aclarar que no es posible hablar de la formación de maestros y profesores en Cuba, especialmente en los últimos 60 años, sin reconocer la labor formadora de la doctora Dulce María Escalona Almeida. No fue perfecta porque era humana, pero en los que yo sí les garantizo que se consagró como nadie, como una maestra de maestros, que era el título que más ella apreciaba. Como alumno fundador del Varona y beneficiario de la influencia pedagógica y humana de la doctora Escalona, desearía exponer desde la visión de un joven que entró al Varona para estudiar la carrera de geografía e historia y hacerse profesor de secundaria básica, algunos recuerdos que guardo en mi memoria como mi mejor trofeo. Por eso quiero brevemente referirme a la doctora Escalona, esa figura excelsa de la pedagogía cubana como el ser humano que es. Para ello voy a citar tres ejemplos. El doctor Armando Jara, quien fuera el primer ministro de Educación de la Revolución, en sus visitas al Varona en una ocasión nos relató. Cuando asumí como ministro de Educación, formé un equipo de ensueño de profesionales de la educación en Cuba y le solicité a la doctora Escalona, ya jubilada y con 63 años, que se incorporara a ese equipo. Y el doctor Hart, así encapié cuando señalaba, me impresionó su rápida respuesta. Ella me dijo, si él dedicado a la educación todos los años de mi vida profesional, no es nada que le entregue lo que me resta por vivir. No puedo dejar de mencionar un hecho que nos impresionó a todos los estudiantes del curso intensivo de geografía y que demuestra la profunda sensibilidad humana de la doctora Escalona. Resulta que a nuestro querido compañero José Miguel Castro Cumbelo, un día, repentinamente, se le declaró, se le detectó una enfermedad que fue diagnosticada como glomerulonefritis aguda, nefritis aguda, la que después de muchas complicaciones le causó la muerte el 27 de junio, el 22 de junio de 1967. Aquí entró a jugar un determinado, es un determinante papel la figura de la doctora Dulce María Escalona. Ella, enterada del hecho, se ocupó personalmente que fuera atendido en el Calixto García por su amigo y médico, el doctor Eugenio Selman. En ese entonces, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana y director del Hospital Universitario Calixto García. La doctora Escalona tramitó junto con el doctor Selman que Castro fuera llevado a la República Democrática Alemana para hacerle un tratamiento más sofisticado, pero el galeno determinó muy sabiamente que ya era demasiado tarde. La doctora Escalona estuvo pendiente, y literalmente lo voy a decir, minuto a minuto de este caso. Todos los días hablaba con Selman. Iba al hospital en horas de visita y fuera de ella. Le daba ánimos al padre, y algo que nunca he olvidado en mi vida, por su carácter humano, hizo que se llevara de su casa, de su dieta de diabética, un litro de leche diario a Castro. Y la cito, porque él tenía que tomar leche fresca. Hasta aquí mi visión de esa gran pedagoga y humana mujer que tanto aportó a la educación cubana en todos los campos y muy especialmente con la fundación de nuestro Instituto Pedagógico, hoy Universidad de Ciencias Pedagógicas, institución de excelencia dentro del concierto de la educación superior en Cuba, y que en el texto que hoy recibirán está muy profundamente tratado. Por eso no voy a decir nada más. Finalmente, les reitero que este es sólo un acercamiento a la personalidad de la doctora Escalona, que ustedes podrán profundizar en este excelente libro. Sólo me resta invitarlo a obtenerlo y sacar de él las mejores enseñanzas. En mi modesta opinión, este libro es una obra monumental acerca de la videoobra de esa gran pedagoga cubana a quien, a pesar de su fuerte carácter y su exigencia, llegamos a querer como una madre buena. Le agradezco infinitamente a Varona esta oportunidad que me ha dado de expresar estos criterios, que han salido del corazón de uno de los alumnos fundadores de esta institución, a la que debo todo lo que soy en mi vida, profesional y personal. Y parafraseando a fallar a mí, repito con él, Varona, si no existiera, yo te inventaría. Muchas gracias. Después de las diferentes palabras del doctor Cuétara para la presentación del libro y de tan alta figura, pasemos entonces a los autores, el autor acá con nosotros, de Orlando Pérez, y el autor Ariel Caballero, para que entonces nos diga ese acto de creación que va a validar todo esto que hemos hablado aquí. El libro que ustedes van a ver, que ustedes van a leer, es el producto de cinco años de investigación. No surgió como libro, surgió como proyecto audiovisual, es un documental que está en proceso de producción, en estos momentos el proceso está prácticamente detenido porque la situación del país impide moverse, falta un viaje, falta uno o dos viajes de Hawking y uno que mover, y de ahí sale la idea entonces de todo lo que se ha investigado convertirlo en libro. O sea, era imposible privar del conocimiento, de la vida del doctor José María Escalona, a la comunidad y al resto de los docentes. Porque aquí se ha tocado un tema, se ha dicho muchas veces, se ha hablado de la rectitud, del carácter fuerte, de la doctora José María Escalona, y la visión que tenemos, los que no conocimos a la doctora, es que la una profe es difícil. Sí, claro, la voy a decir a otra parte. Y ya el doctor lo dijo, y yo quiero que lo reitere, pero es muy humana. Pero mamá, no es que era difícil, porque era difícil, es que la hija de Mambíces, su mamá estuvo en la guerra, su mamá pierde la guerra a su familia, y asume su crianza un tío político, que llegó a ser general del ejército libertador, y que la tuvo con él durante toda la guerra. El padre de Dulce María es también Mambí, llegó a ser comandante de un grupo de Mambíces, y Dulce María se crea en un ambiente donde está el ideario Mambí, el ideario de independencia, el ideario que genera, y los Mambíces en la usurpación de la independencia por los españoles, portándola de naturaleza antiimperialista. Pero Dulce María era la primera hija de un matrimonio, que tuvo 11 hijos varones. En una época, de 1901 a 1920, en una época donde la mujer tenía que asumir la mujer de hogar, por tanto Dulce María tuvo que asumir, con su mamá la crianza, de 11 hermanos padres. Bien, vamos entendiendo. Pero nace en un hogar próspero económicamente, y por el desenvolvimiento, el desarrollo de la economía en Cuba, en esos primeros años de la República Neoparónia, caen en crisis, quiebran la economía, y tienen que trasladarse de su casa, en el centro de la ciudad de Holguín, en el mismo centro de la ciudad de Holguín, a una finca. Ya no son las mismas condiciones de vida. Y todo eso va modificando el cadáver de las personas. Bien, pero viene después de la época en que se traslada a Santiago de Cuba a estudiar y matricula en la Escuela Normalista de Santiago, y al mismo tiempo en el bachillerato. Se hace maestra normalista y se hace bachiller. Viejo, de la casa. En momentos en que para poderse en Cuba el medio de transporte más importante era el ferrocarril, que iba a 2, 3 kilómetros por hora. Un viaje de Santiago de Cuba a Capocún, que está en el centro de Oriente, es un viaje de varias horas. Era difícil estudiarlo. Y estaba viejo de su familia, con 16 años. Pero con 16 años conoce la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. Es el anécdota que hace el profesor. Se suma a un movimiento de jóvenes estudiantes cubanos en contra de la invasión de los Estados Unidos y en contra de lo que estaban haciendo los dominicanos. Estaban masacrando a los dominicanos. En el libro van a ver la fotografía de Cayo Baez. Después que él logra, o sea, que el pueblo dominicano logra que sea liberado. Ese hombre fue torturado cruelmente, fue quemado prácticamente vivo y sobrevive. Y es la persona que ellos quieren traer a Cuba para que denuncie desde Cuba lo que estaba pasando en la República Dominicana. Pero allí conoce a dos personas que influyen mucho en su vida de la familia Enrique Nogueira. Max, que fue su director en la normal, y Camila. Camila, ella hace una amistad tan grande con Camila que Camila viene a trabajar con la doctora Dulce María a esta universidad. Ella la trae. Para que coopere en la fundación de lo que hoy tenemos en esta institución. Bien. Allí empieza a profundizar la ola de Martí. Fíjense. Años 17, 18, 19 y 20 no estaban las olas completas de Manuza Martí. No había centros de estudios martianos porque nosotros hoy nos resulta, bueno, Martí sí, todos lo conocemos. Pero en el año 15, 16, 17, 20, 21 no se conocían los textos de Martí. Y los pocos que se habían doblado publicar había que lograr que los cubanos producieran el pensamiento antiimpegadista, independentista, patriótico de Martí y empiezas a trabajar con los obreros en el ayuntamiento de Santiago de Cuba. Cuando yo le digo el ayuntamiento de Santiago de Cuba aquí madre que viene a la mente, el ayuntamiento de Fidel en el primer goberno del 59 hace su discurso a la entrada de Santiago. Sí, pero es que ese no es el ayuntamiento de Santiago en estos años de que estoy hablando. Y ese es un reto al que nos tuvimos que enfrentar. Las locaciones, los sitios donde Doxemaría vivió, luchó, habló, no son los que tenemos hoy. Eso está, toda esa información está en una conferencia que se brindó online porque el evento de la cátedra se hizo online y eso está en el sitio de YouTube del grupo de televisión educacional de la universidad al que ustedes pueden tener acceso y yo lo voy a explicar dentro de un momento. Sigo con la profe de Lucía María, con la doctora Lucía María, se gradua y aspira y viene a la Universidad de La Habana y matricula en la Universidad de La Habana en la Escuela de Educación la carrera de Pedagogía pero en aquella época no se llamaba a distancia ni existían las tecnologías pero matricula a distancia viene, matricula las carreras las asignaturas del año se va, estudia y regresa una vez al año a hacer sus exámenes. En el libro están las notas de la doctora Lucía María haciendo su carrera de doctor en Pedagogía a distancia. Vergas. Hoy que tanto nos quejamos las dificultades para estudiar por el transporte por la complejidad de la vida imaginen lo que es un viaje de Santiago de Cuba a La Habana o de Urquín a La Habana cuando en medio de transporte era un ferrocarril de lo que ustedes han visto de una máquina de vapor no es un viaje de 12 horas es un viaje enorme y venía a La Habana se hospedaba en una casa de huéspedes examinaba durante dos meses sus asignaturas y regresaba a trabajar en su escuela porque ella se encontró inmediatamente a trabajar. Recuerden que en ese momento la familia Estadona de Mérida todavía no tenía una posición propia después de la gobera. Bien. se hace doctor en pedagogía y aspiran y viene a La Habana y se obra una plaza por oposición en la escuela normal de maestros de La Habana que no es que no está que no es que no es que no es que no es en Quinta de Urgañona aquí en Mérida 51 y 116 y 116 después se traslaba para el cuidado, eso es un poquito más al lado y después ocupan el 43 el edificio que tiene en estos momentos la escuela pedagógica ¿está claro? y empieza la Habana pero coincide con el segundo gobierno de Machado y ustedes saben que Machado fue un presidente que se convirtió con su prórroga a poder en dictador y el pueblo se lanzó a las calles y Duzan María se lanza a las calles con el pueblo en la lucha contra Machado y queda cesante de la escuela normal y es detenida y es llevada a la cárcel de Guanabaco a su primera prisión de las muchas en las ocasiones en que estuvo detenida y eso va mordeando un carácter cuando hablamos de que es recia, de que es recta esos eventos van mordeando un carácter pero Machado cae y es nombrada directora de escuela para mujeres de escuela técnica para mujeres de Rancho Viejo la fundación Rosalía Abreu y viene el gobierno el primer gobierno de Batista con marcada influencia norteamericana y el pueblo se lanza nuevamente a las calles en huelgas, en manifestaciones y por negarse a firmar un documento en el que apoyaba el gobierno de Batista nuevamente es detenida nuevamente llevada a la cárcel de Guanabacoa y en el año 35 sometida a un tribunal de urgencia y sancionada pasamos a aquella época vienen momentos de calma en el país en el 52 Batista a un golpe de Estado y toda su familia se suma a la lucha contra Batista y es llevada al globo de represión de actividades comunistas y tristemente y amenazada igual que todos sus hermanos que eran revolucionarios y que eran comunistas y sentada en su casa viendo un programa de televisión ve un periodista batistiano que dice que Hernando Escarona su hermano es una rata que hay que cazar y que está escondido de alguna dirección de donde tenían que ir a cazar a un revolucionario está atada de brazos no puede hacer nada por suerte el hermano también fue el programa y pudo ir y pudo zapar la vida y triunfa la revolución pero antes de triunfa la revolución eran tanto los desmanes en la escuela normal de La Habana que se jubilaba porque ella no podía convivir con lo que allí sucedía botella alumnos que aprobaban por influencia económica triunfa la revolución y en los primeros días del triunfo de la revolución que fue un día muy convulso como sucede en todas las revoluciones un hermano que había tenido un problema con otro renomilla revolucionario porque la revolución habitaba en los verdaderos y estaban también como en todas las revoluciones los cédulos revolucionarios que después fueron quitándose la máscara y fueron apareciendo se fueron conociendo y el su hermano es detenido y llevado a la motorizada y en la motorizada la aplican la ley de fuga y lo asesinan y matan un hermano después de esa persona fue juzgada fue condenada se escapó de la prisión emigró a Estados Unidos regresó a Cuba como mercenario ¿qué le pasó a todos los mercenarios? fue capturado porque no cayó en combate y en prácticamente no cayó en ninguno fue capturado fue reconocido fue juzgado y fue fusilado por haber asesinado o sea no solo por haber cometido en obligados mercenarios sino por haber cometido un asesinato en los primeros días del triunfo de la revolución y si eso fuera poco se suma a la construcción de la revolución eso lo dijo el profe y en el año 68 sentado frente al televisor comprueba conoce que su hermano es de un grupo de antiguos militantes del partido comunista que se aparta de la línea de la revolución y empieza a conspirar contra la revolución y es la famosa el famoso momento en que su hermano ella sentía en la intervención que su hermano estaba detenido porque su hermano estaba en una microfracción dentro de las filas de un partido y su hermano sancionaba a 8 años eso lo vea eso lo hable o sea esa persona que hoy amamos por lo que hizo creando los institutos pedagógicos no solo fue una maestra fue una revolucionaria fue una amantísima madre tuvo dos hijos fue una amantísima hija fue una amantísima hermana fue una amantísima esposa en una época donde las mujeres estaban regadas a la casa y tenían que soportar de todas las cosas a los hombres que tenían otros privilegios porque los hombres en esa época sí podían tener varias mujeres y hacer muchas cosas las mujeres todas ellas no estaban emancipadas ni estaban empoderadas como hoy hablamos y en una entrevista ella dice que ella ha sido una mujer feliz a pesar de todo y lo dice con pasión por amor porque fue una mujer que amó muchísimo le puse el ejemplo de la familia de los hijos de los hermanos pero también amó los estudiantes el profe Cuerta puso varios ejemplos entonces cuando cuando nos sentamos a escribir el libro sentamos a escribir el libro convencidos de que había que conocer la videógrafa de José María Cabana porque era un paradigma para todos los que estamos aquí por eso les digo hago una aclaración porque creo que es válida lean el libro el libro se puede leer como una novela es una novela histórica dice el doctor que atrapa yo no lo puedo decir a mí me atrapó la vida de la persona al doctor al doctor no podía soltar no podía soltar la idea de ayer ayer llevaba años tratando de producir este documental y por razones que no vale la pena explicar se fue posponiendo la idea hasta que un día el jefe de ayer que en ese caso en ese momento era yo vamos a hacer el documental sí y no me arrepiento vale la pena cuando salga un video de obra de la doctora de José María hasta ahora vamos entonces a ver un concepto que había al principio o sea al principio decía que el libro es un free book un PDF interativo un free book que cosa es un free book es un libro que usted puede cargar en un dispositivo móvil y ojea o sea usted lo puede ojear y ahí hay algo muy importante nosotros escribimos el libro y lo que estamos haciendo público hoy aún cuando después vamos a decir algo que ustedes quizás se puedan sorprender porque este año es el 60 aniversario de nuestra universidad y considerábamos que no había mejor homenaje a esta universidad y a la doctora de José María Estragona que dara a conocer su vida y su obra por eso es que lo que estamos haciendo en el día de hoy y se divide en dos en dos tempos en dos tiempos lo que hizo antes el triunfo de la revolución y lo que hizo después el triunfo de la revolución porque son dos etapas muy bien marcadas y muy bien diferentes en su vida ahí está todo tiene después un breve análisis de su legado pedagógico porque es que ella en lo pedagógico su obra es más matemática que pedagógica aunque trabajó mucho la pedagogía pero esa es una deuda que tienen ustedes los matemáticos o sea hay que trabajar más todo lo que ella escribió de metodología en la enseñanza de la matemática debe ser un análisis más profundo que se escapa de las posibilidades nuestras de que la época no somos matemáticos tiene una amplia iconografía desde desde la parte desde los álbumes genealógicos de la familia la partida de nacimiento de la doctora de Lucía María el plano de la ciudad con el lugar donde estaba su casa hasta una fotografía de ella cuando tenía 6 años hasta el momento en que fallece en el año 76 en el periódico en el día 22 salió en el cintillo arriba una foto de ella y yo tengo el periódico y haciendo referencia a la excelente pedagoga doctora donce María ayer salió fue el 22 el aniversario salió el 23 en el periódico tiene el listado de la biografía activa o sea todo lo que ella escribió que aunque la doctora Lidia O'Hilley dice que escribió poco escribió hemos encontrado nuevas cosas distintas por ella y es posible que sigamos encontrando tiene el listado de las personas que al menos en una línea se refieren a ella muchísimas personas hablan de la doctora Dulce María Escalón porque se movió en tantos ámbitos de la vida cubana no en el profesional sino en el profesional académico social y revolucionario el artístico una importantísima vida artística junto a su esposo que era médico y artista y bueno finalmente un grupo de obras que fueron consultadas para tratar de contextualizar todo esto en el mar yo me emociono realmente yo hablo con emoción de la obra porque nos atrapó y fueron todos los días de la COVID todos los días de la COVID dedicados a esto tenemos espacio estamos trabajando a distancia tenemos la conexión a internet a casa y se pudo hacer mucho trabajando con internet yo me emocioné mucho quizás hay cosas que en la emoción como y ti ayer si se me quedó algo y tú quieres yo sé que tienes muchas cosas que decir pero tienes muchas cosas que decir no, no Leonardo había hablado y porque el profe la idea realidad de hacer el documental que fue lo que primero yo pensé no había pensado un libro hasta que después logré involucrar a Leonardo en esta investigación fue a raíz de que yo en 2009 terminé un documental sobre la vida de Laura de José Barón y allá adentro estaba Laura también de Luis María Espanola y entonces eso fue lo que me dio pie a a crear un documental sobre la vida de Laura y me dediqué a investigar en la televisión cubana no hay nada pues finalmente trabajé ahí todavía tengo posibilidades de buscar en el ICAI tampoco había muy pocas cosas en prensa plana hasta donde yo pude llegar y me di a la carrera esa investigué bastante y le doy gracias a una doctora que conocí y busqué la grabé que es la doctora Lidia Orilli que me proporcionó un pedazo de esta historia que ahora estamos contando lo otro fue el profesor Hilario Santana que me ayudó muchísimo igual que Sergio Vallestel y la esposa de Sergio Vallestel Elina que me proporcionó la otra mitad de Lidia Orilli cuando ella falleció así fue como arranqué esta investigación hasta que bueno yo me emociono también no me gusta hablar por eso mismo hasta que involucré bueno a Néstor que vieron con uno de los autores también y a Luis Orlando Yane Yane fue un poquitico más después y entonces entre los cuatro fuimos los que hemos logrado este libro no renuncio al video porque en el video hay muchas más cosas que mejor se pueden ver que en el libro que algún día yo sé que lo voy a poder terminar y le doy muchas gracias a la normal de Santiago de Cuba a esa universidad de La Habana que cada vez que voy no me abre su puesto le abre la universidad completa que es la que ha podido que yo pueda llegar a los archivos históricos de la universidad y lo único que le puedo decir es que hay mucho más de la doctora Dulce María Escabón que no hemos podido plasmarlo ahí que será para más adelante que no hemos podido porque ya era ya dijimos que tenía que ser ahora que el 60 aniversario está esperando pero vamos a ir continuando porque tenemos muchas más cosas sobre la vida de la obra Dulce María Escabón búsquedos dentro de los 5 años ese es el próximo no sale menos más cortículo lo podemos hacer en 2, 3 años pero búsquedos ese va a estar mejor porque falta muchísima información milita hace 3 días nos llegaron 18 nuevas fotografías de la doctora Dulce María Escabón la gente en la medida la comunidad universitaria en la medida en que ha ido conociendo de la obra ha ido como pegando y se han ido abriendo otras puertas nos queda el expediente del vulgo de represión de actividad del comunista ese no hemos podido ver nos queda los expedientes de la prisión en la cárcel de Guanabacoa eso no hemos podido ver nos queda el expediente del tribunal de urgencia en mayo de 35 en por negarse a firmar el documento apoyando batista nos queda toda investigación en la ciudad de Guine ahí están los certificados de nacimiento de ella de sus hermanos ahí debe quizás esté todavía la casa donde nació nos queda revisar todos los expedientes de sus hermanos nos faltó nos faltó decir nos faltó decir nos faltó decir que si estamos hablando de la doctora Dulce María en el libro hablamos de la familia Escarona de Mérida porque tuvieron un papel protagónico en las luchas antes del año 59 y algunos tuvieron un papel protagónico en la construcción de la revolución socialista no solo Dulce María ahí está el medio ahí están los nietos ahí está Escarona Reguello el fiscal general de la república pero ahí está el medio Mario Escarona Reguello que fue viceministro de salud de este país o sea la familia ella sus hermanos sus nietos ahí está Eva Escarona que fue directora nacional de y que fue profesora de esta institución de matemáticas y construyó o sea ahí cuando se abre el hermano que fue director de la red durante muchos años la nieta de Dulce María Escarona es asesora de la presidencia de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de la Unión Nacional Tuve la dicha de conocerla y me va a conseguir una entrevista o sea es una familia y además es una familia que fue que terminó que llegó al truco de la revolución formando parte de la burguesía de este país no eran humildes no eran obreros eran artistas eran intelectuales tenían una función económica muy sorbente y decidieron en su gran mayoría mantenerse en Cuba y apoyar el proceso revolucionario el club figario va a ser las conclusiones de la actividad no voy a hablar tanto de la doctora Escarona pero fíjate quiero un detalle de cuestiones un poco íntimas un poco íntimas por ejemplo cuando se reunía la doctora Escarona y su esposo en una actividad social presentaba a la doctora y decía a la doctora Escarona esposa ella es esposa de el doctor Rodríguez Cruz y él no le gustaba eso para nada y decía no, no, no yo soy yo soy ella es la doctora Escarona y el esposo de esposo ¿de quién? del doctor Rodríguez Cruz él era muy celoso en ese sentido y sí que de verdad era un amor realmente muy bello muy profundo muy profundo entre ellos y la otra cuestión del vestir de la doctora ahora que recordaba del vestir de la doctora una profesora muy bonita del pedagógico no voy a decir su nombre ni inclusive ni la asignatura pero bonita era la maestra la doctora pero ustedes recuerdan que la doctora en el pedagógico se sentaba en el vestir usaba sus piernas y pasaba los estudiantes varones y hembras las hembras pasaban muy alto era la época de que la muchachita quería recoger y ella la llamaba y decía le llamaba la atención tenía que resolver el problema de la sal de la sal de la sal pero ya ella se dio cuenta que la profesora se escondió entonces para no pasar por el vestíbulo entró por el pedagógico pero por detrás por detrás y iba a pasar para su plaza pero escondidita 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 y yo estaba ahí de metiche y ella me llamaba mucho y la llamó venga acá y bajito y yo lo vi y le digo pero usted para donde va si allí para otro pero va para otra actividad usted no va a clase pero no solamente por el vestido sino también por el pintar el maquillaje porque y le digo porque ¿qué pasa profesora? si usted va a clase que más bien lo que va a dar es lástima se da cuenta porque los alumnos más bien la miran a usted no a la pizarra se da cuenta así así le digo no no aquello más nunca ya llame esas anécdotas nada más hay tantas cosas que se pudieron decir hay cosas que están grabadas porque usted ya ha dicho que se han hecho de la doctora y su exigencia su disciplina trabajó hasta el final hasta el final trabajó con la doctora Gloria Ruiz que no se ha hablado mucho de esta maestra pues trabajó estaba haciendo ya iba a revisar sus libros otra vez de primaria de matemática y se hizo el libro de primer grado y lo reuníamos todos los jueves en el despacho de la doctora cuando ella era asesora que es su último cargo sacó que tenía y nos reuníamos la presentación y la discusión del libro el libro está inclusive en una revista de educación está en la mesa de la doctora aparece el libro y el trabajo que hizo algunos medios de enseñanza que también para trabajar el primer libro no pasó del primer grado otra vez pudiera haber pasado porque a esa altura cuando la doctora murió a los 76 años 76 de 75 años no estoy bien bueno pues pudiera haber trabajado más porque tenía su cerebro muy digo también el detalle el detalle que dice que uno de los hermanos con la microflexión un momento muy doloroso de la doctora cuando está en el partido que se lo propone Ramoncito en aquel momento que era el secretario de la juventud comunista y entonces ella tuvo que públicamente declarar con su hermano ella no tiene conexión política y ahí le aparece la diabetes a la doctora es ahí con esa situación porque eso acabó el hijo de el hijo de Arnaldo e Ilda Felipe está vivo radica en Estados Unidos él cuando vio el material que se hizo para el evento contactó en fuego con nosotros y expresó sus recuerdos y él era pequeño y en sus recuerdos él dice que lo que más le duele de aquella época es que su tía se vio obligada a separarse de ellos de ellos eso está reflejado incluso en el libro se dice en el libro hay un hay un sobrino nieto también de Dulce María Escárra que trabaja en el mes que cuando fui a solicitarle una entrevista me dijo que no podía hablar mucho de la doctora Dulce María Escalona porque precisamente sus padres no tuvieron mucha relación con Dulce María Escalona ni ellos producto a esa otra esa micro relación y no quiso darme porque dice que de ella no podía hablar nada porque hubo una ruptura la doctora decía que hubo un error político no se perdo muchas gracias y primero felicitar a todos los compañeros que han colaborado en la realización de esta actividad bien merecido y por la doctora y por el propio instituto que es también que me formó a mí un producto me formó a mí mi doctora profesor fundador cuando aquello era un muchachito de 20 y tantos todavía no había inclusive no estaba estudios a distancia en la universidad de La Habana en aquel momento desde Maril exactamente pero sí no cabe duda mi vida profesional y qué parte profesional él ha sido aquí en el pedagogo y eso es una satisfacción que tengo vamos a dar la palabra a nuestra rectora gracias rectora pero yo creo que bien que hemos empezado un año que hemos dicho que es un año que si bien llevamos mucho tiempo esperando el 60 creo que estamos en un año en que nos hemos propuesto que todos los meses haya una actividad importante dedicada al 60 yo creo que es uno de los mejores homenajes que hemos tenido por el 60 aniversario y que nos dice cuánto más tenemos que hacer hoy tenemos aquí a los alumnos por supuesto de la especialidad de matemática pero creo que esto no debe ser solo para los estudiantes de matemática porque estamos hablando de la primera directora que tuvo el instituto pedagógico y creo que es una vida y obra que hay que conocer hoy es una deuda que tenemos yo creo que agradecerle a Ariel a Luis Orlando al equipo que realmente pensó en esta idea que trató de materializarla de alguna manera en una variante o en otra pero que nos permite hoy tener un acceso mayor a la vida y obra de Dulce María Escalón y creo que tenemos muchas deudas todavía que tiene que saldar la cátedra de matemática hoy nosotros tenemos un local dedicado a Dulce María que tenemos que revitalizar allí en el área de la casa estudiantil y que puede ser un lugar donde muchos de los productos que hoy tengan de la encografía y demás que se puedan allí ver yo creo que es un espacio para que además se pueda ver no solo que podamos tener los muebles que tenemos sino que se puede explotar que es un lugar que va a formar parte de un complejo que hoy estamos tratando de revitalizar histórico ya tenemos la sala de historia que tenemos el compromiso de tenerla la Dulce María el local que le estamos dedicando también a la vida y obra de José Ramón Fernández profesor emérito y formará cerca del museo parte de un complejo histórico de la universidad en la propia casa estudiantil por tanto hay muchos de ese material que también en la cátedra junto con ustedes pueden valorar que pueda ser allí con la idea que tenemos siempre yo siempre digo que tenemos que ir soñando y algunos sueños en la medida que lo soñamos podremos concretarlo más rápido o no y tenemos bueno y la idea es poder tener después un espacio para que tengamos los audiovisuales que tengan que ver con la vida y obra de estas figuras con la propia historia de la universidad uno lo haremos más rápido otro lo haremos menos pero creo que es el legado que tenemos el compromiso todo y hay muchas cuestiones que la propia cátedra puede sistematizar y que puede estar allí de alguna manera exhibida de las principales ideas pedagógicas y de las principales cuestiones relacionadas con la enseñanza de la matemática que marcaron precisamente hoy la vida de Dulce María Escalona y creo que tiene que estar allí visible que tiene que ser de las cuestiones que bueno de la vida y obra en la parte pedagógica y demás pueden utilizar yo creo que que es el lujo para una institución de todos sus fundadores como parte y yo creo que eso hay que aprovechar todo el tiempo que se pueda y eso tiene que quedar allí porque hay cosas que después no tenemos como rescatar tenemos que seguir pensando en todo lo que históricamente tenemos el compromiso de dejar en el legado a las nuevas generaciones y hoy se han hablado aquí de muchas cuestiones del tipo educativo que tenemos que rescatar que yo digo que no pasan de moda que tienen que caracterizar la vida de un maestro el modo de actuar de un maestro la forma como se dice de vestir de un maestro la forma de conducirse de un maestro y eso no pasa de moda y hoy mismo con los profesores principales de año hablamos de algunas cuestiones de este tipo y que se puede ser joven pero yo creo que cuando estoy en una profesión una profesión tiene implícita muchas cosas y yo creo que esas son cosas que tenemos que seguir trabajando entonces realmente felicitarlos agradecerles esta oportunidad no solo de tener acceso a poder seguir profundizando en la obra sino de que también poderla compartir hoy con todo tenemos que buscar las vías también para divulgarla para que todo el que no pudo estar aquí conozca y creo que tenemos el compromiso de seguir trabajando en no solo en Dulce María Escarona sino también en otras figuras que forman parte de la historia de cada una de nuestras especialidades también y que tendríamos el compromiso nosotros de poderlo ir trabajando y eso hay que irse lo planteando para rescatarlo así que muchas gracias a usted por esto yo creo que es un extraordinario regalo en el 60 aniversario de la universidad y no voy a renunciar a lo de un yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer gracias